hola a todos bienvenidos a ideas hazlo tú mismo el día de hoy les traigo un nuevo proyecto de costura es esta manta para bebé con parches y bueno es una súper idea para utilizar restos de tela que tengamos es de tela suavecita de filz por debajo y por encima tiene los par los parches los restos de tela y bueno súper fácil de hacer rápido de hacer y un bonito regalo para un bebé o simplemente si nosotros tenemos nuestro propio bebé pues podemos coserle su manta les voy a mostrar entonces paso a paso cómo hacer la manta y qué materiales necesitan bueno aquí están los materiales primero necesitan sus restos de de tela de la que van a hacer los parches un metro hilo sus alfileres y un material suavecito y grueso para la parte de abajo además glicelina o guata bueno dependiendo del tamaño que quieran tienen que cortar los cuadritos para sus parches en mi caso los cuadritos tienen 10 por 10 centímetros ustedes pueden cortar los más grandes más pequeños pero yo estaba con un límite por el por el tema de hacer los parches con los restos de tela entonces no tengo tanta tela tenía que cortarlos así tienen más o menos realmente más o menos 12 x 12 centímetros porque necesito dejar un pedacito para el borde para las costuras miren aquí son de 10 x 10 es la idea lo que quiero es de 10 x 10 pero los deje de 12 x 12 porque voy a tener que coser entonces tengo que descontar un pedacito a los lados para las costuras tengo entonces aquí todos los cuadritos y ustedes tienen que calcular cuántos cuadritos necesitan yo no puedo hacer una manta más grande de 70 centímetros porque no tengo suficiente tela en los restos entonces voy a hacerla de 70 x 70 aunque las mantas para bebés generalmente son de un metro por un metro entonces en este caso simplemente va a ser de 70 ya les dije que mis cuadritos son de 10 x 10 entonces voy a tener 7 cuadritos por fila y voy a tener 7 filas para eso entonces 7 x 7 son 49 yo corté 52 cuadritos de cada uno de los colores posiblemente me van a sobrar al final o simplemente los voy a utilizar para algún rellenito pero de resto pues no necesito nada simplemente cortar los cuadritos de aproximadamente 12 x 12 yo no los medicaba a uno sino que los corte aproximadamente si ustedes quieren que les quede bien preciso tienen que medir uno por uno la idea entonces es empezar con la parte de los cuadritos la parte de los parches para eso entonces ustedes ya cortan sus cuadritos y los tienen listos además de eso necesitan su fils que es una tela bien suavecita y bien abrigadora para los bebés esa sí va a ser de 70 x 70 por ejemplo aquí lo tengo es de 70 por 70 pero yo la de 75 por 75 para tener un poquito de tela para los bordes para las costuras entonces así va a ser mucho mejor y no me va a quedar pequeña la misma cantidad necesito en guata o en flicelina porque tengo que acolchar la manta bueno empecemos con la parte de los parches para eso vamos a tomar un pedacito de tela un cuadrito de tela de un color y un cuadrito de tela del otro color los ubicamos uno sobre el otro con la parte bonita hacia adentro las dos caras bonitas mirando una hacia la otra y cosemos por el borde este borde de aquí y luego doblamos así hacia afuera para que nos quede por el lado correcto si ven que se va gastando tela un pedacito de la tela se va yendo para la costura entonces por eso van a quedar un poco más pequeños por eso intenten coserlo más cerca al borde que pueda traigan otro cuadrito lo ubican de la misma forma con la cara bonita hacia abajo y lo cosen también por el lado luego lo desdoblen cosan hasta tener siete en una fila bueno listo ya tengo todas las filas de siete cuadritos ya tengo entonces mis siete filas ahora tengo que unir todas las filas para eso voy a tomar dos de las filas y voy a ubicarlas una sobre la otra con las caras bonitas hacia adentro hacia el centro miren revisen bien que no les vayan a quedar unidas dos filas que tengan el mismo orden por ejemplo en este caso empiezo con azul y la otra fila que traigo debe empezar con rosa bueno listo ya tengo todas las filas cocidas una a la otra y con eso queda la cubierta de mi manta que está hecha con parches como pueden ver mis parches no son exactamente del mismo tamaño en todos los casos eso se los dije al principio si ustedes quieren que quede exactamente del mismo tamaño tienen que medir cada uno de los parches y bueno hacerlos todos del mismo tamaño para que les quede bien a mí me quedó bueno bastante desigual pero me parece que de todas maneras se ve muy bonito y yo no me di cada uno de los parches ahora entonces vamos a unir la flicelina o la guata por debajo pasando por cada una de esas líneas para que les quede más fácil ustedes pueden unirla por el borde primero coser al borde y luego coser sobre cada una de estas líneas cosan las líneas para que la guata no se mueva dentro de la manta bueno ya está aquí lista la guata ya está cosida a la parte superior de la manta y ahora solamente tenemos que coser la parte inferior la parte del filz para eso traemos el filz y lo ubicamos con la cara bonita hacia abajo sobre nuestra manta de parches lo ubicamos justo en el borde dejamos un huequito para darle la vuelta y cosemos por todo el borde y ya eso es todo con eso tenemos ya nuestra manta lista bueno aquí ya tengo la manta lista y además pasé una costura por el borde para que no me quedara redondito sino que se aplanara bastante con esto ya no tengo que hacer nada más en la manta ustedes podrían por ejemplo hacer alguna forma con la costura aquí alguna forma en la parte de abajo o simplemente repasar todas las líneas o agregar borlas en las esquinas o un borde no sé lo que quieran yo la voy a dejar así pero está abierta a su imaginación pueden ustedes agregar cualquier detalle que quieran adicional y bueno ya eso es todo ahí tienen su manta para bebé con parches espero que les haya gustado el vídeo de hoy si les gustó pueden dar me gusta además pueden suscribirse a nuestro canal completamente gratis y no olviden activar la campanita nos vemos en la próxima chao